El pasado fin de semana, tras un bolo en Pontevedra, Kiko Rivera pudo ser desleal a su mujer Irene Rosales con una chica rubia. Una información que está comentándose en diversos programas de Telecinco, como el programa de Ana Rosa o Sálvame. Este jueves, precisamente en Sálvame, Sergi Ferré estaba en una conexión en directo desde la ciudad gallega hablando sobre el tema cuando vio como un espontáneo le interrumpía, pues, solo quería pedir una cosa, si bien, el reportero no le cedió el micrófono. De fondo, el joven pidió que quisten toda la telebasura que echáis, y poned programas educativos. Además, dijo que ya estamos llenos de gente vaga que no quiere hacer nada. Mientras Ferré se lamentaba de que, todo le pasa a él, el programa dejaba la conexión y volvía a ofrecer imágenes de plató, mientras Paz Padilla preguntaba que, ¿qué le pasa a este chaval? Un espontáneo irrumpe en una conexión en directo de arroba a Sálvame Oficial pidiendo más programas educativos. Ha sucedido esta tarde pic.twitter.com barra 1 de Ceuilvhg8, laguerradelosmedios, arroba guerraidmedios. Januari 9, 2020